Se ha filtrado la fotografía de la joven Jokairi luego de estar en proceso médico Y aparte de eso también se filtró un audio donde se supone que así sucedió todo Y así se armó el plan para poder echarle el ácido a la joven Esta es la fotografía de Jokairi una vez estando en el hospital Se reconoce la fuente de cómo sucedió esta filtración Ya que estos casos lo mantienen muy aislado Aparte de eso no solamente existe esta fotografía sino que hay varias que están circulando en las redes sociales Ahora vamos a ponerle el audio de cómo supuestamente se armó el plan para poder echarle el ácido a la joven Jokairi Vamos a ver a continuación, quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios sobre todo este caso y todo lo que está pasando Vamos allá Señores se descubrió que fue el papel de la niña que le mandó echar el ácido con dos tigres los guándules Oigan que fue, él le dijo al motorista, lo llamó porque el motorista es del barrio Igual le dijo no vaya a buscar a fulana que yo la voy a buscar con el bebé Y él, el motorista no fue porque el motorista de que pensó que él la iba a buscar, ese era al final su marido El motorista no fue porque él confió y él se paró una esquina antes de la tienda y le dijo a los dos tigres Mírenla y él le estaba dando seguimiento porque él estaba ahí Cuando ella se montó en el carro los tigres le cayeron atrás Supuestamente él fue a buscar una pistola ilegal para los guándules y cuando él la fue a buscar los tigres lo orientan y le dijeron Dice no la maté a tiro, no te encharques, mándale echar ácido porque es que la chamaquita con el tipo que está viviendo Un tarjetero durísimo que tiene una jipeta y ella andaba de que desacate el domingo Desde el otro domingo entonces él dice que tú sabes no aguanto la presión Oye como se supo, él se lo dijo a un primo, se lo confesó a un primo y ahí había un niño Y él pensó como que alce un carajito Señores se descubrió que fue el papel la niña que le mandó a echar el ácido con dos tigres los guándules Oigan que fue, él le dijo al motorista, lo llamó porque el motorista es del barrio Igual le dijo no vaya a buscar fulana que yo la voy a buscar con el bebé Y él, el motorista no fue porque el motorista de que pensó que la iba a buscar, ese era al final su marido El motorista no fue porque él confió y él se paró una esquina antes de la tienda y le dijo a los dos tigres Mirenla, él le estaba dando seguimiento porque él estaba ahí Cuando ella se montó en el carro los tigres le cayeron atrás Supuestamente él fue a buscar una pistola ilegal para los guándules Y cuando él fue a buscar los tigres lo orientan y le dijeron de que no la maté a tiro, no te encharque Mándale echar ácido porque es que la chamaquita con el tipo que está viviendo un tarjetero durísimo Que tiene una jipeta y ella andaba de que desacate el domingo Desde el otro domingo entonces él dice que tú sabes no aguanto la presión Oye como se supo, él se lo dijo a un primo Se lo confesó a un primo y ahí había un niño Y él pensó como que alicé un carajito Y él se lo dijo a un primo y ahí había un niño Y él se lo dijo a un primo y ahí había un niño